Estamos chupando bien a gusto. Elvia Corte nos saluda y dice hola hola se les extrañó Dunia Choque, Luisito Landeros, Luis Yalameda, Víctor Ortiz, Corazoncita, Full Loop, Pebadillo, Marisela Posadas, Marilu Guevara y Lizzy González. Ahorita seguimos saludando. Bueno y vamos ahora con Enrique N. Enrique Guzmán. Enrique Guzmán. A ver, varias cosas que decir de Enrique Guzmán. Primero, estuvo en el programa hoy de invitado, ¿no? Como siempre, sus respuestas nos hacen un poco enojar, nos hacen un poco, no sé, no entenderlo, ¿no? Yo de verdad estoy en un punto de que no lo entiendo. A mí no me molestan las respuestas porque ya sé de quién vienen, me molestan las preguntas tan barberas que les hacen. Ah, claro, son unos arrastraditos. Acomodaditas aterciopeladas para no hacerle daño. Sí, y para no se vaya a ofender. Ahí les va y con todas sus letras porque hoy ando así. Son unos arrastrados los del programa hoy. Barberos. Son unos barberos. Son unas víboras que se arrastran por el suelo, se los juro. Y esto incluye, y miren que la he querido mucho tiempo porque me cae re bien, pero eso incluye a Marta Figueroa. Y eso incluye a Galicia. La Marta es la más barbera, ¿eh? Sí, incluye a Raúl Araiza, que yo entiendo que no terminó el kinder y no puede hacer buenas preguntas. Pero de veras, no es posible que tengas a una persona acusada de lo que está acusado, pero además que no le des el beneficio de la duda nunca a la víctima. Eso es algo que yo no voy a entender. Yo no, yo sé que no están ahí para juzgarlo tampoco. Pero tampoco que le pongan el camino. Pero ¿por qué no le das el beneficio de la duda de quien lo puso en la mesa? ¿Por qué a él lo victimizas? Parece que es una campaña. Parece que la intención es limpiarle el trasero a este señor. No entendieron nada con lo de Nat Campos, que hasta el tipo fue a dar a la cárcel y resultó culpable, ¿no? Y resultó culpable. Aceptó haber hecho lo que Nat decía. Exacto. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara vuelven a revictimizar a una mujer? Lo volvieron a hacer. ¿Por qué hoy en la mañana estuvo este descarado, ¿no? Este señor? Porque, insisto, no lo vamos, pero también hay unas declaraciones muy desafortunadas en contra de su nieta, ¿no? Porque si ellos dicen, como familia, que es una enfermedad la que tiene, según ellos dicen, Frida está enferma, por lo tanto no la podemos tomar en cuenta, pues un poquito de empatía no le caería mal. Más allá de la acusación, ¿no? Tendrían que tener un poco de empatía si ellos manejan la bandera de que es una persona que no está bien de sus emociones, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué no lo muestran? Vuelve a estar ahí, vuelve a decir que su nieta, su otra nieta vive en su casa, que él no está enfermo, que él no le hizo eso y que Alejandra Guzmán le dijo en su momento, haz lo que tengas que hacer, ¿no? Es parte de lo que declaró en esta entrevista barbera que le hacen los conductores, simplemente para ponerlo como el pobrecito que está sufriendo difamación y eso es. Bueno, por un lado. Por otro lado, lo comenté yo en las redes sociales, resulta que salí en la revista TV y novelas. Salí en TV y novelas y eso qué significa para hacer. Salí en TV y novelas, producir. Resulta que me habló Huguito Maldonado, Hugo Maldonado, y me dijo, voy a hacer una encuesta de periodistas sobre la declaración de Enrique Guzmán sobre el karma refiriéndose a la muerte de la media hermana de Frida. Y quiero tu opinión. Y le dije, claro, con mucho gusto. Y entonces la puso junto con otras opiniones interesantes como por ejemplo, Maguicha, ¿no? Maguicha de Multimedios. María Luisa Valdés, Doria. Ana María Alvarado, la Anita la más bonita. A mi paisana, Adis Tuñón. Verónica Bastos, Vero Gallardo. Y pues ahí estoy yo. Ahí estoy, que soy el único youtuber. Soy el único youtuber que está en la encuesta. Y bueno, ahí doy mi opinión, que ya la saben ustedes, ya la había dado la semana pasada. Me parece que fue una declaración muy desafortunada y que era la oportunidad de rectificarse. Claro. De parte de Enrique Guzmán, ¿no? Era la oportunidad para mostrarnos que a lo mejor maduró un poco, pero no lo hizo. Por otro lado, pues acá está también en la otra parte de la revista, que ya la pueden encontrar en todos los supermercados y puestos en todo el país. Este, cómprela, cómprela para que vean que los faranduleros apoyamos, ¿no? Que ahí está el Alex. Exacto. Y pues Mara Patricia Castañeda, Rosario Murrieta y Gustavo Adolfo Infante también dan su opinión. En el caso, por supuesto, de Gustavo también ya lo sabemos, ¿no? Ha sido. No, pues el que fue el que fue el que destapó todo, ¿no? Claro, es quien finalmente le da la voz a una mujer que quiere decir algo que ella dice que le pasó, ¿no? Y me parece que como periodista, pues lo único que tienes que hacer es. Claro que le tenían que hablar. Vale, ahí está, ahí está, ahí está tu espacio. Por lo tanto, habló. Obviamente ya sabemos también un poco lo que él opina sobre Enrique, pero a mí lo que más me sorprendió fue la opinión de Mara Patricia Castañeda y de Rosario Murrieta. Rosario, jefa de información de Ventaneando y Mara Patricia, pues la directora de Televisa Espectáculos. Las dos, pues justificando a Enrique, aceptando esa disculpa a medias que luego escribió, ¿no? Y tratando de decir, pues que, pues que está bien, o sea, que, que, o sea, de alguna manera es como pudo haber hecho lo que quiso, o sea, lo que, lo que quiera el señor lo puede decir, pero si luego se medio disculpa en un tuit, entonces ya le pasamos, pasamos de largo, ¿no? Claro. A mí me sigue impresionando esto, me sigue impresionando que Ventaneando de verdad tienen ahí en el corazón Enrique Guzmán y no se lo quitan, ¿no? No hacen las preguntas incómodas que le debieron haber hecho, ¿no? No. Le tapizan el camino bien padre, ¿no? No, no, pues del hecho de que tu conductora titular llorara al lado de él, ahí ya te dijo todo, ¿no? Pues sí. Ahí ya te dijo que eso no iba a cambiar. Por su parte, Mara Patricia, pues Mara Patricia tampoco me sorprende, o sea, Mara Patricia nunca ha dado un punto de vista importante, algo que verdaderamente trascienda. Siempre hace entrevistas a modo, siempre está diciendo en cada entrevista que hace, tengo a un amigo. Ella siente que los famosos son sus amigos. Yo te invito, Mara, el día que no estés en el puesto que estás, a ver si sigues con esa declaración, porque los famosos, te informo, son amigos hasta que se te acaba la silla. No, y a que les dejes de hacer la barba, ¿no? Exacto. El día que Mara diera una opinión no bonita sobre alguno de los que ha tenido ahí sentados y ha dicho que son sus amigos, yo te aseguro, las cosas serían absolutamente diferentes. Pero bueno, así quieren manejarse, así quieren vivir, luego el golpe es bastante duro. Bueno, pero lo padre aquí es que llegaste acá, ya cuestión personal, para ti es que llegaste a telenovelas y ayer me estabas diciendo lo que significaba, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Mi niño interior fue muy feliz con esto. Que te tomaran en cuenta, pues. Exacto. Fue importante para mí, uno, que quieran mi opinión, punto número uno. Punto número dos, yo, como lo he dicho en otras entrevistas, esta pasión que tengo por el espectáculo nace muy pequeño. O sea, tenía seis años cuando mi mamá compraba las revistas que en aquel momento eran quincenales y era para mí el mejor momento del día. Y era la más importante en aquellos tiempos, ¿no? Claro. Que mi madre llegara de trabajar con el TV y novelas y me lo diera, para mí era muy emocionante. Entonces, para mí, imaginen lo que significa el día de hoy que ese niño que era fan de la revista, hoy aparece dentro de la revista. Entonces, esa parte nutre mi corazón, nutre mi espíritu y mi niño interior y la verdad me emocionó. Es un, obviamente, una participación pequeña, pero lo que significa para mí, porque ahí está involucrada mi mamá, ¿me entiendes? O sea, es como algo muy bonito. Así se los digo. Un sueño cumplido seguramente para ti. Vamos a leer a los faranduleros porque tenemos súper chat de María de Jesús Ríos y nos dice siempre los extrañamos, pero también tienen derecho a tener sus contratiempos. Bienvenidos sean. Muchas gracias, María de Jesús. Gracias. Bienvenida, tú también. Gracias por el apoyo de siempre, de todos los días. Y también está Elvia Corte. Te vuelvo a saludar, Miguel Vía. Dicen, nos manda cinco dólares canadienses. Hola hermosos. Estoy happy, happy con ustedes nuevamente, escuchándolos. Muchas gracias. Igual nosotros. Saluditos. Y por acá tenían que mamá chismosa. Ah, que ayer fue su cumpleaños número 29. Fíjate, yo pensaba que estaba más grande mamá chismosa. Caray. Y está bien chiquita, 29 años. Es una pequeñuela, mamá chismosa. Es una jovenazuela. Saluditos a la mamá chismosa. Besos y felicidades. Muchas felicidades. Sí, pues ahí está la revista trinovelas. La pueden encontrar donde ustedes quieran. La verdad es que está en todo el país, está en todo México, ¿no? Y me encantaría. Ya hay unos faranduleros que lo han subido al grupo de Facebook. Han subido la revista, que han ido a comprarla. Sí. Este, porque, porque aparezco, lo cual me emociona. Me, me, también me alimenta mi corazoncito. Y corazoncito se alimenta de amor. Entonces, muchas gracias.